¿Crees que el azúcar es inofensivo? Piénsalo otra vez, este pequeño villano puede causar estragos en tu cuerpo de formas que nunca imaginaste. Hoy conoceremos cómo la diabetes alimentada por el azúcar destruye tu cuerpo. Existen dos tipos de diabetes más conocidos, que son la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. A pesar de sus diferencias, todas comparten la incapacidad del cuerpo para regular el azúcar en la sangre. ¿Por qué se da la diabetes? Imagine su cuerpo como una máquina perfectamente afinada y diseñada, con células trabajando en armonía para producir energía y mantener una salud óptima. En este intrincado sistema, la glucosa, una simple molécula de azúcar, desempeña un papel fundamental como principal fuente de combustible que brinda energía a todas las células de su cuerpo. Sin embargo, en la diabetes, al existir un mal control del azúcar, se altera este delicado equilibrio, desatando una cascada de acontecimientos destructivos que desmantelan gradualmente la maquinaria de su cuerpo. En el centro de este caos metabólico se encuentra la insulina, una hormona producida por el páncreas, un órgano que está por detrás del estómago. La insulina actúa como una llave que abre las puertas de las células, permitiendo que la glucosa entre y proporcione energía. En una persona sana, sin diabetes, un aumento del azúcar en la sangre, generalmente después de una comida, hace que el páncreas libere insulina al torrente sanguíneo para que el azúcar pueda ingresar a las células del cuerpo y usarse como combustible. Una vez que el azúcar ingresa a las células desde el torrente sanguíneo, la persona tiene niveles normales de azúcar en el cuerpo. En la diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina o las células se vuelven resistentes a los efectos de la insulina. Esto da como resultado una acumulación de azúcar o glucosa en la sangre, una condición médica conocida como hiperglucemia. El exceso de glucosa se vuelve tóxico y causa estragos en diversos órganos. Con el tiempo, la sobrecarga de glucosa conduce a una serie de complicaciones, cada una de las cuales deteriora la vitalidad o salud del cuerpo. Veamos los diferentes daños en el cuerpo. Daño a nivel de los vasos sanguíneos. Uno de los objetivos principales del ataque destructivo de la glucosa son los vasos sanguíneos, las carreteras que transportan oxígeno y nutrientes vitales por todo el cuerpo. Los niveles altos de glucosa dañan el delicado revestimiento protector de los vasos sanguíneos, lo que provoca el endurecimiento y estrechamiento de las arterias, una afección conocida como ateroesclerosis. Imagínense a los vasos sanguíneos como una tubería en su casa, donde el flujo de agua circula de manera normal si no hay obstrucción a lo largo del tubo. Pero si en ciertos lugares de su recorrido se vuelve estrecho por acúmulo de suciedad en su pared, entonces el flujo será más reducido. En los diabéticos sucede algo parecido, donde la reducción del flujo sanguíneo impide que llegue oxígeno y nutrientes a órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones. La alteración en el flujo sanguíneo también contribuye al daño en los nervios, una afección conocida como neuropatía diabética. Esto puede manifestarse como adormecimiento, hormigueo o ardor en las manos y pies, e incluso puede provocar debilidad muscular y pérdida de la sensibilidad con complicaciones muy temibles como el pie diabético. Daño en los riñones. Los riñones, un órgano vital con múltiples funciones como limpiar y filtrar la sangre de las toxinas que generamos cada día, son otra víctima del poder destructivo de la diabetes. Con el tiempo, la frecuente exposición a niveles elevados de glucosa daña los complicados y delicados filtros de los riñones, reduciendo así su capacidad para eliminar los productos de desechos de la sangre. Esto puede provocar insuficiencia renal, una afección potencialmente mortal que requiere diálisis o trasplante de riñón. En próximos videos explicaremos a detalle cómo afecta la diabetes al riñón y qué hacer para evitarlo. Daño en los ojos. Los ojos también son los más afectados por el ataque de la diabetes. La acumulación crónica de glucosa daña los delicados vasos sanguíneos que nutren la retina, que es el tejido sensible a la luz. Esto puede provocar retinopatía diabética, una de las principales causas de pérdida de visión en adultos con diabetes. Daño en la salud mental. La diabetes no solo ataca la estructura física del cuerpo, también afecta la mente y las emociones. La preocupación constante por controlar los niveles de azúcar en sangre, el miedo a las complicaciones y el malestar físico pueden provocar ansiedad, depresión y estrés. Una llamada a la acción. La diabetes es un enemigo formidable, pero no invencible. Con un control adecuado que incluya cambios en el estilo de vida, medicación y un seguimiento regular, las personas con diabetes pueden reducir significativamente el riesgo de complicaciones y llevar una vida larga y saludable. El primer paso para combatir la diabetes es la concientización. Comprender cómo la diabetes afecta al cuerpo permite a las personas tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar. La detección temprana y el tratamiento oportuno pueden ayudar a prevenir o retrasar la aparición de complicaciones, salvaguardando la valiosa maquinaria del cuerpo. Espero que esta explicación te haya sido útil. Si esta información aportó tu conocimiento, dale me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita de notificaciones para que recibas información de los próximos videos. Recuerda que esta información, en formato extendido, con referencias científicas, estará disponible en nuestra web en www.dimedinet. Nos vemos en un nuevo video. Hasta pronto.